Marca el parágeno con novena Navega un rifle de discos con granadas y morteros La pechera macizada es de negro el vestimiento Representando al ave que transita sus terrenos Con escuela terrorista y entrenamiento de guacho Por eso se le quedó el apodo que ha llevado También le dicen el puma y el viejo está remangado Master Cruz para el relax, super young pa' trabajar Me gusta andar en marihuana sin la plaza a descuidar Buenos días soy el puma y el guacho de Culiacán Ya que todo marche bien Ya no queremos sorpresas Es la orden del señor Y cumplir es mi promesa Con cuernos de resitúos Daría granadas la neta Modulando con seis radios Cuatro oyendo la ciudad Cuidarse de los contrarios El gobierno a remangar Y que no respete acuerdos Con plomo lo va a pagar Bien pendiente Pa' 18 O cualquiera De 43 Saben que estamos aquí Y no nos gusta perder La plebada esta que brinca Y arriba la letra B Entonces pues seguimos por acá Vamos a seguir enviando más corretos Vamos a Va La plebada esta que brinca Que pasean muy seguido De Mochis a Culiacán Lo mismo andan por caminos Que por la internacional También Guasaba y Guamuchis Calampa la capital Es un equipo selecto Al que no le tra cualquiera Con valor e inteligencia Que rifan por donde quiera Es pura gente de Alfredo Jefe de la mochomera La ruta esta por Sonora Por ahí cruzan la frontera Y surten Tucson y Phoenix Los Ángeles donde quiera Para asegurar el viaje Arreglan la carretera Saludos para Chuyito Tú es un amigo cualquiera Y la confianza del jefe Con él anda donde quiera Lo mismo por las ciudades Hoy ya no en toda la sierra Van a reunión con el siete Son buenos para trabajar Van a hacer cuenta del flete Que acaba de regresar Con diferentes placeres Que ellos van a celebrar Es un equipo selecto Al que no le tra cualquiera Con valor e inteligencia Que rifan por donde quiera Es pura gente de Alfredo Jefe de la mochomera Don Negrito Don Negrito Don Negrito Don Negrito